Hoy en el Valle de los Caídos... Y ahora que ha saltado una gran noticia, pues venimos a despedirnos. Pero aún es pronto, ahora depende de él. José Yusti Bastarreche, el magistrado que paralizó la exhumación de Franco por carecer la operación de licencia urbanística y suponer, dice, mover esta losa un riesgo para la vida de los técnicos. Otro veces existentes en ese incidente pueden retrasar la exhumación semanas o quizás meses. Es el mismo que se puso a disposición de la Asociación Libres Iguales para luchar contra el secesionismo con un Viva España y que calificó en su momento de venganza y monserga la ley de memoria histórica. Hoy lo hacen también algunos de los visitantes del Valle de los Caídos. No creo que se consiga ni nada positivo ni nada negativo estar en un sitio o en otro. Yo estoy en contra de que lo trasladen, que lo dejen donde están, que no revuevan más. Magistrado fue recusado por la abogacía del Estado y apartado del caso hasta junio, pero vuelve a estar al frente. Él puede poner fin a estas visitas. Venimos con unos amigos que venimos de Barcelona y por ver un poco la cultura del país. Aunque, dicen algunos, verán al dictador sea donde sea. Allí y aquí, en el otro lado también. Él va a descansar igual. Ahora la fecha depende de que el magistrado se pronuncie sobre las cuestiones de seguridad que podrían retrasar la exhumación.